¿Qué es el granate? ¿Sabías que es una gema semi preciosa y que la NASA lo utiliza para enviar los cohetes al espacio? ¿Y que también en muchas oportunidades al granate te lo pueden vender como si fuera un rubí dentro de una joya? Esto es lo que vamos a estar viendo en este momento. Lo que ustedes están viendo aquí es la matriz de un granate. Está incrustado en lo que sería el cuarzo. El granate es de origen volcánico. ¿De dónde deriva su nombre? Del latín granatum, que significa o la derivación viene de la planta frutal, la granada. Como ustedes saben me está acompañando mi compañera de equipo para la edición de los videos, el pichón que estoy criando. Le quiero seguir explicando sobre el granate. Los granates tienen la particularidad, como podemos ver, el color rojo oscuro y hasta púrpura. ¿Por qué yo recién les dije que el granate era utilizado por la NASA? Porque tiene una alta resistencia al calor y se lo utiliza para revestir la plataforma en donde los cohetes van a ser lanzados al espacio. Teniendo una alta resistencia al calor, llegan a soportar esa temperatura que emite el cohete. En las gemas de mayor tamaño podemos apreciar que están formadas por dodecaedros y trapa, trapa, trapa. Difícil, ¿no? En las gemas de mayor tamaño podemos apreciar que son dodecaedros o trapezoedros, que esa es la formación del granate en general. Pero como podemos ver en esta matriz, también el granate lo podemos encontrar en tamaños más pequeños, como si fueran granos de arena. Estos, cuando se rompen, son los que se encuentran normalmente en los ríos, como pequeñas piedritas rojas. Te dije que al granate te lo podían hacer pasar lo más bien por un rubí. ¿Por qué? Porque las tonalidades del granate son perfectamente a semejanza de un rubí, yendo del rojo oscuro al púrpura. Entonces, cuando el granate tiene una calidad de gema, realmente trabajándolo y puliéndolo, queda de la calidad de un rubí. Y hay muchas veces que joyas de muy buena calidad son falsificaciones de joyas con rubí teniendo en sí un granate. Quiero hacerles ver que esta matriz nos está mostrando un excelente pieza, donde podemos notar esa tonalidad rojo oscuro o púrpura, en donde tienen una semejanza muy grande con los rubíes. Por eso, dentro de las curiosidades del granate, por decir, tenemos que tener en cuenta de no ser engañados que nos han vendido un granate por un rubí. Y ahora, hablándoles un poco la relación del granate con el oro, les puedo decir que el granate es una guía muy buena para poder encontrar oro en los ríos. Donde encontramos vetas de granate, el oro está muy relacionado. Cuando en una barranca de un río encontramos granates, ya sean pequeñas piedritas o grandes, nos da un indicio de que ahí puede haber oro. Si yo tuviera que decirles si el granate está muy relacionado con el oro, sí, está muy relacionado y cuando encontremos granates podemos encontrar oro. Lo mismo sucede cuando encontramos arena negra, también está relacionado con el oro, porque son elementos que se han formado en las mismas condiciones que el oro se formó. Por lo tanto, tengan en cuenta que al encontrar granate, no solamente júntenlo por su valor económico, sino también como una referencia de que en esa zona puede haber oro. Ahora, ya sabes lo que es el granate y cuando te pregunten sobre esta gema vas a poder responderle un montón de cosas. Dejame tu comentario si te quedaron dudas y nos estamos viendo en el próximo video o aventura. ¡Chau! 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 ¡Chau!